porque se están disputando, o se disputaron en realidad, las semifinales durante el último fin de semana y en el caso de Atlas, fue local, recibió a la Copa de Oro, bueno, con un resultado negativo en este caso para el conjunto local, pero bueno, con una gran campaña, ha hecho una gran campaña Atlas en esta temporada del Mix Senior, bueno, llegó hasta semifinales. Sí, 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 llegó bien hasta allí, que es un campeonato generalmente, se va haciendo largo, despacito para cubrir el año, y bueno, esto es una categoría medianamente nueva, este Mix Senior, y bueno, algunos que ya pasan, superan los más 45, ya se meten de lleno en esta categoría, bueno, no te inhibe de jugar el más 35, claro que no, pero bueno, allí vemos algunas imágenes de Atlas, sí, que cayó con los veteranos de San Guillermo 3 a 0, sí, estuvo un ratito allí en la cancha también, viendo a los muchachos, esto es todo el primer tiempo, ¿no? En donde ya lo perdía 2 a 0 el primer tiempo, y creo que el final, ya en el segundo tiempo, le convirtieron en el tercero a Atlas, que también, sí, contar que allí se jugó, entre Amelia y el Municipal de Porteña, igualaron 1 a 1, ¿sí? No tenemos a los resultados... No, ya, Don Hildo, ya nos va a pasar qué pasó, no nos va a decir qué pasó con el Departamento Municipal de Porteña y Amelia, que faltaron 1 a 1, ¿quién pasó a distancia? Estamos faltando en el informe de eso, ¿sí? Y en cancha de Central Norte, la Copa de Plata, fue para, en este caso, la semifinal para Marimonte y San José, 4 a 1, mirá que Marimonte y San José, ¿eh? Sí, venía... Perdió generalmente más partidos de los que ganó, y bueno, y en el mata-mata, esto es para cualquiera, y quien mejor le sabe las cosas es el sábado, ¿eh? Exactamente, exactamente. Y si no, fíjate lo que puede pasar esta noche, de lo que pasó la semana pasada en Brasil. Exacto. El mata-mata, hay que ver cómo viene, ¿eh? Por goleada pasó. 4 a 1, ¿sí? Y Deportivo Norte también, 5 a 1 le ganó a Bertozzi. Olía de allí, Deportivo. Corregime si estoy mal, Marimonte y San José de Chipión, ¿no? Si no me equivoco. Creo que sí. Parece que son los muchachos de Chipión, si no tengo mal la información. Bueno, allí veíamos alguna de las imágenes, bueno, seguramente... Agradecer, discúlpame, bueno, agradecer siempre a Hugo Oliveira, sí, bueno, mismo Rubén Martínez, que siempre nos están pasando la data, ¿no? Exactamente. Te iba a decir que seguramente en el día de mañana conoceremos dónde se van a jugar los últimos partidos. También habrá tercer y cuarto puestos. Sí, 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 sí. Vuelven a jugar todos. Exacto. Está bien, para moverse un poquito. Un sábado más. Un sábado, exactamente. Un sábado más. Bueno, comienza a cerrarse de a poquito ya también el Mix Senior, que tuvo las semifinales de la Copa de Oro aquí en Atlas durante el fin de semana. Ahí está, hay imágenes más. Y cuando la direzquiera... Agradecer, perdón, iba a decir agradecer, mientras vemos algunas imágenes, les iba a decir que felicitar, saludar y lamentar. Usted va a decir qué. ¿Qué pasó? Y porque la institución, la Asociación Civil Atlas, organizó un evento el viernes a la noche, un evento diferente, porque era como una peña, pero de movida, cuartetera y cumbiera. Una apuesta muy fuerte. Una apuesta muy grande, muy fuerte. Y bueno, el clima no ayudó. Para la interperie el clima no ayudó, pero había mucha expectativa de la gente. Así que bueno, esperemos que primero se puedan pagar los gastos. Sobre todo. Y segundo, que no se queden con nuestra frustración del clima y que se proyecten. Yo estuve hablando con Don Petizo Martínez, como nos conocemos, y me dijo que no nos va a frenar, que va a seguir adelante y ya está organizando otro evento más para el mes de diciembre. Ya vamos a tener novedades. Sí, sí, sí. Bien, bien. Yo digo, mientras no organice una doma, porque una vez que se organiza una doma, queda un desastre. No, por favor. No, por favor.